27 de octubre. Vamos a la última ronda de preguntas que va a comenzar con la pregunta cómo abordará la problemática del medio ambiente y de la protección del medio ambiente también. Comienza frente de izquierda, Alejandra Reyes. Un minuto. En todo el mundo la juventud se moviliza contra la irracionalidad del sistema capitalista que está llevando al planeta a una destrucción. Y señalan a los responsables. Acá en Argentina, Macri está orgulloso de que un grupo imperialista está por dejar contaminado por la vía del fracking toda la zona de Vaca Muerta. Alberto Fernández tuvo la cara durez con Gioja parado al lado suyo a anunciar que iba a impulsar una mega minería responsable. Yo creo que nadie puede creerles. Incluso acá en la provincia los dueños de los ingenios, de las citrícolas, contaminan los ríos, el aire, con las quemas de cañas. Son los que generan los desmontes que producen todas las inundaciones que tenemos cada año. Y lo hacen, por supuesto, con el aval de Mansur. Me parece que desde el frente de izquierda, por supuesto, vamos a levantar las banderas que está llevando adelante esta juventud que dice que no hay planeta B y que nuestras vidas valen más que sus ganancias. Gracias. Es el turno de Lidia Azcárate, candidata de Juntos por el Cambio. Su minuto al aire. Vamos a profundizar las políticas ambientales de estos cuatro años de gestión nacional. Batimos el récord histórico con la creación de cinco parques nacionales. En Tucumán, por ejemplo, el Parque Nacional Aconquíja. Cumplimos el compromiso internacional de duplicar la superficie protegida. Logramos desarrollar en la provincia de Jujuy el parque solar más grande de Latinoamérica, de 800 hectáreas, con más de un millón de paneles solares. Con esto reducimos de manera impactante la emisión de dióxido de carbono. Celebramos la iniciativa provincial de un millón y medio de árboles. ¿Pero dónde están? Les hablo a ustedes, los jóvenes, los que nos exigen que le cuidemos el mundo que le vamos a dejar acá, en esta diputada, van a encontrar una persona comprometida por nuestros hijos, por nuestros nietos y nuestro futuro. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Es el turno de Mabel Carrizo. Su minuto. Es importante que las distintas naciones den respuestas a los reclamos que hicieron los científicos y el pedido de nuestro Papa Francisco, quien nos convoca a cuidar la casa que es de todos, en su encíclica Laudato Si. Vengo a proponerles un pacto federal ambiental entre la Nación, la provincia, los municipios, los actores económicos y sociales. Este pacto va a ir, necesita que generemos un consenso en el uso y manejo de los suelos, sobre todo en las buenas prácticas productivas que necesitamos generar. Necesitamos la sustentabilidad económica, social y productiva y que tenga a largo plazo un sustento ambiental. También vamos a proponer que se convoca a los programas nacionales a potenciar nuevas prácticas productivas que vengan a mitigar las consecuencias del cambio climático. Muchas gracias. ¿Esto lo vamos a hacer? Muchas gracias. Bien, el turno de Nadima Pechi, candidata de Fuerza Republicana. La problemática ambiental, por supuesto que es algo muy importante, debemos cuidar el medio ambiente, debemos concientizar a la población y cuando hablo de concientizar, quizás en este caso son los jóvenes los que concientizan a los adultos, porque ellos ya vienen con un chip que está prendido y dice que hay que cuidar el medio ambiente. Y nosotros los adultos, que somos quienes hoy por hoy tenemos esas obligaciones, aparentemente no lo estamos haciendo. Y no porque no existan ya herramientas para el cuidado del medio ambiente, existe numerosa legislación, existen numerosos recursos destinados al cuidado del medio ambiente, sin embargo no se aplican de manera correcta, no son eficientes o las leyes no se cumplen. Mencionaba Alejandra la quema de caña, la contaminación de los ríos, el desmonte, son cosas que están ocurriendo a pesar de que están prohibidos por ley. ¿A dónde están los organismos que deben controlar ese tipo de situaciones? Creo que debemos apuntalar en ese sentido todo lo que ya existe para poder empezar a construir un nuevo esquema en materia de cambio climático, en materia de ecología. Gracias, muchísimas gracias.